Tomar prevenciones para cuidar su salud. Pese a existir una disminución de la concentración de partículas que contaminan el aire por los incendios, la red de monitoreo registró 58 microgramos por lo que se activó la alerta de prevención a grupos de riesgo. Esos grupos de riesgo son los niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades cardiorrespiratorias como el asma, afecciones oculares y otros que les pueda generar alergias a este tipo de contaminación. Estos grupos de riesgo, los cuidados principales que tienen que tener primero es evitar actividades físicas al aire libre que incrementaría un poco en el tema de su salud. El otro es la hidratación que ellos tienen que tener respecto a esta contaminación. Asimismo, algunos municipios del departamento también registran una densa humareda. También ellos están empezando a registrar este tipo de concentración en sus departamentos con tendencia descendiente. Y bueno, atención a esta hora.